Para iniciar, les mostraremos el código QR mediante el cual pueden hacer donativos que son una gran contribución a la labor que el Ateneo realiza. El autor del libro que hoy presentamos es el historiador Ramón Villares, quien nos adentra en una visión de la sociedad española actual tras un análisis cuya intención es entender la convergencia entre el exilio al que se ven obligados los republicanos después de sufrir una cruenta guerra civil y la instauración de una larga dictadura, convirtiéndose en los vencidos, con una memoria republicana y mostrándose a favor de la constitución de una democracia política, aceptando ciertas autonomías, sobre todo en algunos territorios. Por otro lado, están los vencedores, cuya intención inicial es borrar toda huella republicana y autonómica que transita de una disidencia interior, logrando una cohesión que, si bien no fue fácil, resultó fuerte y estable, con la gran duda que representa una monarquía como solución única para construir una nación democrática y lograr una reconciliación entre vencedores y vencidos, tratar de devolver la canción que en voz de León Felipe se habían llevado los vencidos. El autor nos lleva a recorrer el camino seguido por el exilio y la oposición interna al régimen franquista. Cómo ambos se enfrentaron sus diferencias, teniendo como telón de fondo la política mundial, que los lleva a ceder en algunos rubros para poder llegar a acuerdos y avanzar en la construcción de una España democrática mediante una constitución tildada al principio de extraordinaria y de ejemplo para otras naciones, a estar llena de defectos. La cual, sin embargo, ha permitido a España transitar a una democracia que, como menciona el autor, ha intentado dar una respuesta con una nueva organización territorial y una voluntad de legitimar una idea de España mediante un nacionalismo democrático y patriótico. En cuanto a los exiliados, su gran fortaleza consistió en el resguardo de las ideas republicanas, su capacidad para negociar, pero también la convicción de que para la mayoría de ellos era una ilusión retornar a la España de sus sueños, aquella que anhelaron, cuidaron y protegieron, pero que tenían que ceder a las nuevas generaciones que serían las encargadas de conducirla. Encontramos en el trabajo de Banuá Villares una exhaustiva investigación. Para la presentación de este libro nos acompañan, además del autor, Enrique del Val Blanco y Luciano Colcheiro Bojorquez. Invitamos al público a enviarnos preguntas y comentarios a través del chat y de las redes sociales, las cuales compartiremos con los ponentes. Enrique del Val Blanco es economista de la URAM. Ha sido servidor público en varias dependencias, como la Secretaría de la Contraloría, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación Pública, Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad y el Fondo Nacional de Turismo, FONATUR. En la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido Contralor, Secretario General, Secretario Administrativo y actualmente Coordinador General de Planeación y Certificación de la Gestión Institucional. Ha sido presidente del Colegio Nacional de Economistas, presidente de la Academia Mexicana de Economía Política y actualmente presidente de la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía. No sé si pueda continuar, licenciado del Val, creo que tenemos un problema con FINA, pero bueno, sigamos con la presentación. Adelante, Enrique. Adelante. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Bien. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Ateneo, ¿no? Y por supuesto a Ramón Villar es el que me hayan invitado a participar el día de hoy en la presentación de este libro de Exilio Republicano y Pluralismo Nacional. Se han escrito muchos libros sobre la guerra civil o, como yo siempre he dicho, sobre la insurrección militar de 1936 en España en contra del gobierno de la República. Pero creo que el libro que hoy estamos comentando de Ramón Villar es se distingue porque se respira un aspecto que ha sido poco tratado y es el referente al papel que jugó el exilio republicano durante los años siguientes al conflicto. En palabras de Villar, se expresa de lo que se ha tratado en este libro es de rescatar la obra del exilio como una forma de transferencia cultural y política del legado republicano y creo que ha cumplido con creces. Los exilados, principalmente en América, básicamente en México y Argentina, tuvieron un papel fundamental en la defensa de la República y lo que significaba esta. En el caso concreto de nuestro país, el mantenimiento por largos años de la Embajada de la República a unos pasos de la sede de hoy del Ateneo, así como la conformación de diversas agrupaciones que mantuvieron viva no solo la esperanza del regreso, sino la posibilidad de que se pudiera reinstalar la República. No solo con ellos se había ido, como dice Fina la canción, como menciona Villar, es del poema de León Felipe, sino que con ellos se fue la tofudez y la insistencia en recuperar la República y lo hicieron de todas las formas posibles, no solo políticas, culturales, si hasta deportivas. Hicimos unos equipos de fútbol del Cataluña y del Valencia que jugamos en la Liga Española y representando a la República. Uno de los grandes asuntos que permaneció durante todo el tiempo en la mente de los exilados era el tema de las nacionalidades y las regiones, que como bien dice Villar, es el seminterno problema que arrastraba al menos desde los tiempos de la Segunda República y que había atravesado en formas guadinescas el largo río del exilio. Y en esta abundadora presencia de la cuestión nacional como asunto pendiente de resolver en España. El punto débil ha sido precisamente la incapacidad de la República, de la Segunda República para reconocer la fuerza de la diversidad cultural y lingüística de España. Republicanos y socialistas reflexionaron sobre España como un proyecto especial y sobre todo, yo creo, en el caso mexicano. Creo que se ha avanzado sin duda a partir de la Constitución del 78 con el tema de las autonomías, aunque sigue siendo a mi juicio un asunto que no se ha logrado resolver de una manera, digamos, final en la cual todos estén de acuerdo. Yo creo que en la España autonómica debe ser una acción de naciones, aunque veo difícil a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron y que Villares con precisión da cuenta para lograr el modelo galeuscano, como él dice, de las cuatro naciones. Esta lucha ha permitido avanzar en lo que se tendrá que llegar en algún momento en España cuando desaparezca la República, ojalá desaparición a las que se hundara, cuando desaparezca la monarquía y se implante una república. Una de las cosas que más me sorprende y enriquece el libro es la profusión de datos, de las personas, de momentos que permiten a uno seguir la secuencia de qué fue la gesta histórica, creo única en el mundo del exilio de los republicanos españoles. A mí me tocó vivir una parte de ello dentro de una casona que se encontraba también a unos pasos del Ateneo, en la calle de Versón en el 90, que estaba la sede del Partido Comunista de España en México. El haber convivido con personajes como Adolfo Sánchez Vázquez, Wenceslao Roces, Francisco Comezaña, entre otros, marcaron también lo que ha sido mi vida en México y como mexicano. El análisis que hace Villares del pluralismo nacional es, creo, uno de los más completos que se haya realizado, sobre todo, como he dicho líneas arriba, la precisión de los acontecimientos, la precisión de las personas y la precisión de qué decían, que nos indican, por otro lado, de lo complejo que es, sin duda, el español. Pocos países han tenido y tienen la diversidad tan marcada de pueblos con orígenes, idiomas y costumbres diferentes. Por eso, ha sido tan difícil y sigue siendo motivo de conflicto el tener una patria cohesionada, que podríamos considerar que formalmente lo está, aunque hay varios puntos, muchos de ellos álgidos, que se han dejado en el tintero para una posterior y mejor solución. La gran pregunta es, reconociendo que ha habido un avance democrático, sin duda, ¿se podrá llegar a un acuerdo entre todas las naciones que integran el país para la instalación de una república que podría ser federal? Menciono aquí, porque creo que es un tema básico, que trata a Villares y que comentábamos antes de la iniciación de este conversatorio, que reproducen unas palabras de Anselmo Carretero, precisamente dichas en 1956 en el Ateneo Español. Si de un lado existe gran diversidad de pueblos españoles y de otro, una civilización española y un sentimiento nacional español, ¿qué es pues España? Eso, precisamente, una nación formada por diversos pueblos, una nacionalidad superior que abarta varias nacionalidades, una nación de naciones, las naciones de España, como dice Azorín comentando a Gracián. Eso decía Anselmo Carretero en 1956. Y como bien dice Villares, el encaje de monarquía, democracia y pluralismo no ha sido fácil y sigue siendo la organización territorial del Estado el tema más espinoso. Considero que este libro, entre otras cosas, demuestra que mucho de lo que se logró en la democratización de España se debe a la intensa, tenaz y a veces chocante labor de cientos de exilados que nunca olvidaron el ideal que habían defendido de una república de trabajadores y de todas las clases, como bien dice el artículo primero de la Constitución de la República Española. Adolfo Sánchez Vázquez, se ha mencionado en el libro con estas palabras. En el exilio se escribió un capítulo de la historia de España, de modo que la España democrática debe reconocer el múltiple legado político, moral y cultural del exilio, además de pagar la deuda no pagada en absoluto con el principal país de enfrentión que fue México. Pagar tamaña deuda de no hacerlo entonces ya no es posible, pero una mirada de historiador podrá servir al menos para saber a dónde fue aquella canción del desterrado que ha sido volver a España. Los desterrados dejaron de poseer el exilio, pero ganaron la tierra perdida. Agradezco y felicito a Ramón Villares, al Ateneo, por haberme permitido comentar este libro, que más que un trabajo, ha sido para mí un gozo emocional de recordar a tantos y tantas que he admirado en toda mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique. Luciano Colchero Borges es hijo y sobrino de refugiados gallegos en México, doctor en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y candidato a doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y licenciado en economía por la UNAM. Tiene especialización en economía política y economía agrícola por el Instituto Gromzi de Roma, Italia. Profesor distinguido por la Universidad Autónoma Metropolitana, ha sido profesor investigador de la Unidad Xochimilco durante 40 años. Ha impartido cursos y conferencias en múltiples universidades del país y en el extranjero, especialmente en Nuestra América y en Europa. Ha dirigido más de 140 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha sido asesor de más de 10 postdoctorados. Ha publicado más de 250 artículos en diversas revistas y libros, además de participar en comités editoriales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Integra la Academia Mexicana de Ciencias, consultor de la FAO sobre mercados de tierras de América Latina. Fue miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de 2009 a 2015. Participó en el Movimiento Estudiantil de 1968, sobreviviente de la masacre del 2 de octubre. Dirigente estudiantil del Movimiento de 1971 y de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Participó en las tomas de tierra y luchas agrarias de los años 70 en México y desde entonces ha acompañado diversos movimientos sociales en México y en nuestra América. Fue miembro del Partido Comunista Mexicano desde 1967, del cual fue parte de su comité central, así como de los Partidos Socialistas Unificados de México y el Partido Mexicano Socialista. Miembro fumador del Partido Morena, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Luciano. Bueno, muchísimas gracias. Ven, querido Ramón Villares, gracias muchas, muchas, por invitarnos a compartir este maravilloso libro. A Enrique del Val Blanco, que me antecedió en el uso de la palabra, querido camarada, hijo del Sinaia, hay que decir que vino su padre ahí en ese barco. Fina Tomé Méndez, es nuestra moderadora del Ateneo Español de México, gran institución de los exiliados españoles en nuestro país. Antes de empezar, quiero agradecer por la invitación a esta presentación del libro Exilio Republicano y Pluralismo Nacional, España, 1936-1982, de nuestro admirado y gran amigo Ramón Villares, quien desde mi perspectiva pone en el centro del debate político a nivel de España, pero a nivel, yo diría, también de muchos de nuestros países, particularmente de México, la organización político-territorial de España, como un hecho histórico que marcó el devenir del exilio español desde la Segunda República hasta la transición a la democracia a fines de la década de 1970. Es una magnífica y erudita historia en varios planos, historia intelectual y cultural sin duda, pero a la vez el relato de un acontecimiento que desapareció el tiempo en el destiempo del destierro, memoria impuesta y regenerada en el día a día por una guerra que siguió a flor de piel, que no había que desvanecer ni se podía olvidar por los que se le llevaron la canción. No es una historia capturada o de formación ideológica, no, es una historia que juega y jugó aún más políticamente, que es fuente con energías propias que se pueden traer a luchar de nuestro lado, como dijo E.P. Thompson en una polémica que intituló El pasado no está muerto. Ramón Villares, nuestro moncho, nos señala que particularmente entre los ideales de los exiliados o transterrados, como los llamaba José Gaos, o refugiados, como se les dice muchas veces en México, se mantuvo la lealtad a la España republicana, pero también al reconocimiento de la diversidad de sus pueblos y culturas, así como a las formas políticas que les dan identidad, lo que contribuyó al proceso de organización territorial de la España postfranquista. El autor empieza explicándonos que en la España republicana convivían diversas nacionalidades, gracias a que la Constitución de 1931 definía a España como un Estado integral, lo que abrió una vía para que se elaboraran estatutos de autonomía. Los que se pusieron en marcha fueron el catalán en 1932 y el vasco en 1936. El de Galicia fue plebiscitado en ese mismo año, aunque no vio la luz en las cortes republicanas. Lo mismo sucedió con los de Valencia, Castilla y Andalucía que estaban en elaboración. Se creó esta perspectiva galeusca. Me gustaría subrayar el papel que juegan los debates el concepto de autodeterminación. Me parece que se presenta en diversas partes del libro como un elemento central para una autonomía efectiva. En este sentido, pensar la autodeterminación de las naciones guión pueblo significa que pueden ejercer su derecho a elegir libremente la organización política, su sistema de gobierno, así como su estructura cultural, económica, social. Desde esta propuesta radical que reaparece en la historia del exilio español y que como espejo, Moncho va planteando cómo la constitución de 1978 se quedó corta en términos de la perspectiva de lucha de las Españas. Esto es fundamental frente a la España de Franco que impuso a sangre y fuego un proyecto político de unidad ultranacionalista, ignorando primero toda diversidad y después folclorizando la parte que corresponde al arte popular. Por eso Villares caracteriza a los españoles que se exiliaron en diferentes partes de Europa y América Latina como republicanos que tenían un proyecto de nacionalismo, de estado unitario y nacionalistas que construyeron una experiencia de autogodierno, de naturaleza autonomista. Nos cuenta que los exiliados republicanos se recrearon en sus posiciones tres alternativas políticas, la federal de España, una idea de alianza de repúblicas ibéricas y una idea de confederación de las naciones de España. Me parece que aquí en este planteamiento que va recogiendo desde los intelectuales, va prefigurando todos los cambios, los matices en los conceptos, hubiera sido quizá para otro público, claro que no es el de España, que nos contara por qué son tan distintos las lecturas que hace o las que vive Euskadi y las que vive Cataluña. ¿Por qué la visión de Galicia también difiere en estas construcciones? ¿Cómo quizá estos tres grandes pueblos, que a su vez son pueblos de pueblos en su interior, que recogen diversidades enormes, también van mostrando una unidad alrededor de elementos radicalmente distintos? Porque creo yo, perdón, desde mi humilde punto de vista, desde mi poco conocimiento, creo yo que está en esa condición de pueblos desde Euskadi, a diferencia del planteamiento que gira alrededor de otros elementos culturales, de identidad, hasta con rasgos, digamos, de nación-estado que tienen los catalanes, o aquella que tiene una raigambre en esa profunda condición nacional que tienen los pueblos gallegos. Entonces, en esa perspectiva, se van instalando con mayor fuerza esa experiencia que él describe y que la retoma de la revista Las Españas, que sirvió como un espacio político y literario de pluralidad lingüística, elementos ahí bien interesantes, pero que igualmente aportó elementos para la construcción, como viene subrayando, de una espalla postfranquista. Por eso cito a Epe Thompson, porque se trata de una historia que no murió, es una historia que no solamente se mantuvo en la necedad, como planteaba Enrique Valls aquí, hasta una necedad pesada para los que éramos hijos de, sino una perspectiva que hace que la historia viva y que entonces tome fórmulas verdaderamente con raíces populares y con un sentido democrático muy especial. Sí, la generación también, en la experiencia que nos relata de la creación del Consejo Federal Español en 1949 en la Haya, lo mismo que después en la descripción que nos va haciendo de los otros esfuerzos unitarios por encontrar un camino distinto para, digamos, ni siquiera derrotar a Franco, sino crear condiciones para una modificación política y que permiten, digamos, en los 50 y 60, como él va haciendo, recoger los relatos nacionales, en las crisis políticas efectivas, como la de 1956, van dándole forma a un sentido general de transformación. Me parece muy rico, pero a la vez limitado, y perdón, así me conoce Ramón, que así soy yo, limitado el papel que juega al contexto más allá de Europa. Sí, sí está bien, es esta Europa a la cual se agarran como un clavo ardiente la construcción de un estado de estados europeo, de un mercado común europeo, pero la Revolución Cubana, me parece a mí, por ejemplo, que juega un papel central en cuanto a la visión de lo que son los elementos de liberación. Sí, que llevan, por ejemplo, a ese relato que ahí es retratado como la Santa María y es la Santa Libertad rebautizada el barco como Santa Libertad por los portugueses y gallegos que asaltan un barco con la idea de ir a movilizarse desde primero Portugal y después desde Galicia la liberación de España. O sea, la renovación del espíritu insurgente, por llamarle de alguna manera, me parece a mí que con la Revolución Cubana, la Revolución Argelina, que es más recogida en el libro, me parece que hay una serie de elementos que nos dan forma a esta idea del papel del exilio español, del antifranquismo en general también que se une al exilio español en la visión sobre la organización territorial del Estado. Ya Enrique ha recogido los aspectos que me parecen también centrales que va a constituirse básicamente y después estatuirse se queda en medio, dice, jugando con este término de constituyente y estatuyente, o sea, de la construcción en estatutos autonómicos que adquieran forma y que la propia Constitución, si bien en su artículo del 78, artículo segundo, da todas las posibilidades, los cercena al dejar la resolución de los diferendos en el Tribunal Constitucional y en los partidos políticos. Y es ahí donde es muy cuidadoso, Moncho, pero creo que la caracterización de los partidos, la confrontación de los mismos alrededor de esos años hacia el interior de ellos mismos nos lleva quizá a pensar cómo no hubo la, no sé, la suficiente generosidad, la confrontación entre las experiencias latinoamericanas y las francesas, la confrontación por ejemplo con el socialismo de Tierno Galván, me encontré por ahí unas cartas que me extrañaron muchísimo ver en papel membretado de Tierno Galván hacia mi padre dirigiéndolas de cómo habría que construir y no sé, me imaginé entonces otro papel de mi padre en sus regresos continuos a Galicia, si en sus largas estancias en Galicia conjuntado otra vez y este gran esfuerzo de alianza con cierto socialismo en España. Bueno, todo eso igualmente termino diciendo que es desde la emoción, desde el agradecimiento como empecé diciendo de lo que significa recuperar esta historia, yo a mitades porque también tengo mi historia mexicana, madre mexicana, sí que no era muy común por cierto y casada con un exiliado con este en todo que además exiliado en el año 47 o sea es de los que llegan en otras oleadas junto con los presos también, sí, porque aquí hay historias de tramos distintos, la renovación del exilio con los que salieron de la cárcel también de estos que venían digamos involucrados con las guerrillas ya en términos mucho más tarde digamos 11 años después de empezada la guerra nos da una perspectiva quizá también muy emocionante y muy emocionante en el sentido de la emoción que genera en nosotros agradezco de nuevo perdón ya al final quería cortar pero me enredé en la emoción un abrazo gracias a ti Luciano y bueno la emoción que compartimos porque al final es un tema que nos llega a todos a continuación escucharemos al actor Ramón Villares catedrático en mérito de la historia contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela ha sido rector de esta universidad durante los años 1990 1994 presidente del Consello de la Cultura Galega 2006 2018 es miembro del número es miembro de número de la Real Academia Gallega así como miembro correspondiente de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona es también doctor honoris causa por las universidades de Buenos Aires Argentina Niño Portugal y Renes II Francia autor de más de una veintena de libros entre sus últimas publicaciones cabe destacar El mundo contemporáneo del siglo XIX al siglo XXI Taurus Madrid 2001 y 2012 Luis Ceoane Entre Galicia y Argentina Biblos Buenos Aires 2012 Identidad y Afectos Patros Galaxia Vigo 2017 Galicia Una nación entre dos mundos pasado y presente Barcelona 2019 Coedictor con José Fontana de la colección Historia de España Editorial Crítica Marcial Pons Historia de 12 volúmenes 2007-2017 en la que ha publicado el volumen 7 Restauración y dictadura también es autor de una historia de Galicia con más de 20 ediciones en lengua gallega castellana portuguesa y francesa Exilio Republicano y Pluralismo Nacional España 1936-1982 editado por la editorial Marcial Post Madrid 2021 en su colección Ambos mundos en su último libro el que hoy presentamos en sus próximas publicaciones está Caliza Terra y Má de Portugal Lisboa 2022 así como un ensayo sobre la organización política de la península ibérica titulado Composición Ibérica edición prevista para 2023 adelante Ramón te escuchamos Muchas gracias en primer lugar por la acogida la hospitalidad esta institución tan venerable y que también a mí me emociona aún no siendo miembro de ella pero las palabras tanto de de Fina la presidenta actual como de Enrique y de Luciano me han trasladado una emoción que yo siento unidad a lo que a lo mucho que he estado en contacto con documentos con memorias con obras literarias con recuerdos de tantos exiliados que han pasado por mis manos sobre todo a través de sus cartas que es donde se ve el sentimiento más íntimo de las personas de modo que estoy muy agradecido por esta ocasión y quería también agradecer a una persona que no está presente pero que espero que nos esté escuchando que es María Ángeles Comesaña también conocida creo que de todos ustedes y que gracias a su tesón y a su esfuerzo ha sido posible llegar hasta donde estamos de modo que esta presentación es obra también de María Ángeles Comesaña que creo que desplegó mucha actividad y muchas conexiones para llegar aquí bien el libro no forma parte de mi trayectoria primera digamos de investigación que me dediqué a la historia de Galicia a la historia social agraria la propiedad de la tierra y todo esto ha sido una reflexión más bien ya de madurez me he preocupado en el curso de la coordinación de la historia de España de entender algunos de los problemas más esenciales de la España contemporánea y este me parece que es uno de los que era una especie de ángulo oscuro que quizás lo siga siendo después de este libro pero he tratado al menos de echar de proyectar alguna luz sobre este ángulo oscuro que es el exilio ¿por qué? el exilio yo creo que no se puede decir que exista un exilio en abstracto hay muchos exilios muchos exiliados en muchos lugares con muchas propuestas o muchas fases pero bien admitiendo que haya un exilio es un exilio este exilio es un es una digamos que un conjunto de personas de ideas de instituciones que en España son conocidas pero que han quedado un poco al margen de la explicación de la propia historia de España y que gran parte de lo que ellos han contribuido a transformar la España contemporánea primero en la república y en la guerra luego en el exilio y con la influencia sobre la transición democrática me parece que deben ser considerados no como unos vencidos sino como unos luchadores por unas ideas que nunca al menos algunas de las que yo aquí pongo en primer lugar en el libro unas ideas de las que nunca han abdicado y esto me parece que es una forma de ver la historia de España de otro modo una historia de España compartida compartida no solo por los que estaban dentro en la tierra aunque sin libertad con los que estaban fuera con libertad pero sin tierra como diría Madariaga en Múnich en 1962 y que la transición les ha jugado una mala pasada en el sentido que en parte a la transición ha culminado algunas de sus aspiraciones más importantes pero en cambio no los ha reconocidos al menos simbólicamente en la medida que ellos esperaban entonces el juego de espejos de todo esto me ha llevado a afrontar este libro que lo he pensado como un historiador no como un testigo no puedo dar testimonio no soy hijo ni nieto ni pariente de exiliados pero sí sobre todo creo en la historia como capacidad de explicación del pasado y de entendimiento del presente y por eso me ha interesado sobre todo historizar el exilio rescatarlo un poco del ámbito de las propias posiciones un poco sentimentales a veces que son emocionales que son importantes pero que no ayudan a comprender del todo lo que ha sido este hecho desde luego existen muchos exilios en la historia del mundo y en el siglo XX ha habido exilios de todas partes de todos los tamaños pero sin duda el exilio español ha sido quizá el que ha tenido una intensidad mayor y sobre todo el que ha tenido una desigualdad enorme entre lo que las esperanzas que tenía cuando salió de España y los logros que aparentemente dejó de tener a partir de los años fines de los 40 principios de los 50 de modo que he tratado de escribir una historia de España desde otro punto de vista y una historia de España en la que encajen las dos Españas que se enfrentaron en el año 36 le doy más prioridad a la historia del exilio o la que representan los exiliados que la historia de los vencedores los vencedores no siempre en todo han sido vencedores pero ya están bastante bien estudiados y entendidos y creo que era más importante hacer esta perspectiva desde los exiliados y su contribución a la historia de España bien el exilio es plural ideológicamente es plural en destinos en donde se han instalado los exiliados es plural también en las propuestas que hacen para el futuro pero tiene algún punto común que era sobre todo durante los primeros 10 años tratar de volver a España y tratar de revertir la situación que había creado la propia guerra civil y la derrota militar del año 39 y en esto ocuparon muchos esfuerzos y esta primera fase del exilio fue sobre todo intensísima en el año 45 en el año 47 48 y fue una fase en la que se jugaron muchas bazas que finalmente no lograron todo lo que se esperaba cuando parecía que estaba derrotado el exilio surgió otra 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 posibilidad de proponer alternativas distintas más vinculadas como me ha advertido Luciano con Europa y con los problemas de Europa no tanto con América pero que tuvieron la ventaja podemos decir de canalizar una serie de propuestas que de ser inicialmente vinculadas a la España republicana se transforman en soportes para la España futura democrática de los años 70 para decirlo en pocas palabras si hubiera que hacer un balance de lo que era la España a los años 30 lo que es la España a partir de los 70 80 vemos que en dos o tres aspectos los exiliados han sido fundamentales España era una democracia al menos en progresión en los años 30 una democracia con todas las dificultades que tenían las democracias en Europa en la época de entreguerras esa democracia quedó bloqueada efectivamente con la guerra civil y el triunfo del bando franquista y recuperar esa democracia no era tarea fácil y en esa recuperación los exiliados tuvieron un papel esencial en el sentido de que colocaron la democracia digamos la democracia occidental y la democracia de los países europeos que después formaron la comunidad económica europea la colocaron en el primer en la primera línea de su actividad política por ejemplo desde el congreso de la Haya del año 48 al movimiento europeo consejo federal español el vasco el catalán incluso el gallego que existió al final todo ello forma parte de una voluntad de organizarse para digamos que lograr una España democrática en el futuro cuando se planteó por ejemplo la entrada de España en las instituciones supranacionales europeas o mundiales y que el gobierno de Franco el régimen de Franco quiso hacerlo también hay una observación de un dirigente vasco que le transmite a Castelao el dirigente gallego muy clara si España entra por ejemplo en la Unión Europea una futura organización europea será sin Franco porque con Franco no es posible que esa España que nosotros representamos pueda entrar esto fue por tanto uno de los grandes aportes yo creo que del exilio que es contribuir a la construcción de la democracia española claro la democracia no es no es un no es un valor estático que esté dada de inicio y que sea para siempre que es una práctica es unos valores son unas ideas son unas confrontaciones una deliberación pero los exiliados apostaron por la democracia incluso más que por la república sin abandonar ni olvidar la república apostaron por la democracia y esto en la transición fue un asunto esencial porque tampoco se sabía muy bien qué tipo de democracia se estaba construyendo había gente que pensaba una democracia más formal más burguesa más moderada otra democracia revolucionaria o democracia popular todo eso se ventiló en la transición incluso con la influencia como ha reclamado Luciano de Cuba o de la experiencia de la liberación nacional de los países del llamado tercer mundo todo esto estuvo presente en la transición pero si la transición se llama democrática una parte de esa democracia está en el legado del exil en segundo lugar lo que dice el título el pluralismo nacional era un hecho que venía de una forma más bien tentativa de la segunda república con una distinción entre lo que eran el conglomerado podemos decir galeuzcano es decir Euskadi Cataluña Galicia como referentes de hechos nacionales que estaban equiparándose al hecho general nacional castellano digamos español esta idea los republicanos en el exilio en todos sus comunicados sus congresos sus acuerdos sus propuestas nunca lo olvidaron creo que si en España de la España franquista se fue abriendo paso un cierto regionalismo político un regionalismo cultural en la España del exilio ese regionalismo nunca tuvo lugar tuvo lugar una reclamación constante de la personalidad de las comunidades políticas interiores de España de los pueblos de España fuese una perspectiva más genérica fuese una perspectiva más concreta y esto creo que es una contribución esencial a la construcción del estado de las autonomías en España a la organización del poder político de base territorial que fue como es habido un pacto que aquí creo que los exiliados no son responsables de ese pacto de ese pacto entre una solución que ni es federal ni es unitaria ni es de autodeterminación sino que es autonómica y por lo tanto que es en cierto modo viene de arriba abajo y no de abajo arriba como una una estructura plenamente federal pero que si algo destacó en el exilio fue justamente eso que ya estaba implícito en las Españas en la revista que citaba México en los años 40 las Españas estaba definiendo eso es decir una pluralidad cultural lingüística y política también de España el tercer punto que es el más controvertido es la forma de estado y la forma de estado el exilio tuvo dudas en este sentido tuvo dudas porque manteniéndose hasta el final sobre todo el gobierno republicano en el exilio como explícitamente republicano hubo muchas fuerzas de la vieja república o de la república que había estado haciendo la guerra que aceptaron una solución que fue en cierto modo tolerada no diré que proclamada pero sí tolerada incluso por el partido socialista y al final también por el partido comunista que fue la monarquía claro la monarquía no estaba en el ADN del exilio naturalmente el exilio republicano por definición y la solución monárquica fue como una especie de no diré de triunfo del bando franquista pero una solución más menor que el año 77 se ve bastante claramente incluso en las propias en fin trayectorias de los partidos de la oposición cuando pactan con Adolfo Suárez después de la ley de reforma política y de un modo implícito el partido socialista fue en eso el más señalado porque no lo dijo claramente pero aceptó implícitamente la monarquía y finalmente España de los años 30 tenía un déficit podemos decir de equiparación económica con el con la con la Europa que desde los la guerra mundial experimentó una transformación extraordinariamente importante y un crecimiento extraordinario y ese crecimiento económico que se da en los años 60 en España de una forma un poco paralela a lo que había sucedido unos años antes con la Europa occidental los exiliados no son responsables de ella ni mucho menos pero fue quizá lo menos debatido por parte del exilio solo mantuvieron una idea que era coherente pero que era un cierto modo inviable que era la recuperación de la reforma agraria y en México hubo algunos técnicos muy especializados en la reforma agraria republicana que demandaban que todavía había que resolver el problema de la reforma agraria pero que ya en los años 70 80 no tenía mucha razón de ser en definitiva que esta es una historia integrada de España desde dentro y desde fuera concediendo el gran protagonismo al exilio a los exilios diferentes incluso en distintas fases que hubo exiliados que se incorporaron más tarde y otros que son de primera de pura cepa de los primeros años es una historia integrada de de la España digamos desgarrada que fue al exterior y de la España vencida que quedó en el interior y de los vencedores que se transformaron eso es una historia que realmente se puede como ustedes han hecho sintetizar en ese poema de León Felipe donde fue la canción del exilio el propio León Felipe inicialmente estaba muy confiado en que esa canción había ido al exilio con toda la fortaleza cultural y moral de los españoles derrotados luego ya fue un poco más discreto en ese sentido pero creo que volvió con la transición democrática y con la aprobación de una constitución y con muchas otras dimensiones que no es del modo no es el momento para poder aquí contar diré finalmente que los exiliados regresasen o no se les reconociese o no nunca se consideran vencidos sino poseedores de un legado moralmente y políticamente irreprochable y esto es lo que creo que es más importante destacar ahora no importa tanto si fueron reconocidos en la transición si algunos pudieron participar más o menos en los debates políticos algunos tuvieron las cortes democráticas del año 37 y la pasionaria presidió de la mesa de edad de las cortes del año 37 ahí estaba Rafael Alberti Benceslao Roces y algunos otros más no eran muchos hay que decirlo no eran muchos pero no llegaron como vencidos sino llegaron con la conciencia de que ellos habían hecho un trabajo históricamente irreprochable moralmente irreprochable y que si algo falla en esto es que la democracia española se autoconsideró tan satisfecha de sí misma que quizá no fue lo generoso que debía ser para reconocer la obra del exilio pero en fin estamos todavía a tiempo de que esto pueda avanzar y que yo creo que el tesón de los exiliados es propio de todos los exiliados que en el mundo han sido pero también de los exiliados republicanos en Francia Inglaterra en México en la Argentina en la República Dominicana en tantos lugares del mundo porque en el fondo esta es una historia global de España a cuenta de aquellos que España expulsó muchas gracias por vuestra presencia vuestras palabras vuestro ánimo y desde luego quedo reconfortado por poder hacerlo también con la hospitalidad del Ateneo español de México Gracias a ti Ramón es un gusto haber leído tu libro y haberte conocido y esta presentación abrimos ahora un espacio para que hagáis un conversatorio entre los tres entonces levantar la mano el que quiera participar primero Bueno había unas preguntas de Luciano que quizá brevemente perdón sí Enrique Luciano me nos pregunta sobre el papel de Cataluña Euskadi y quizá Galicia yo le concedo mucha importancia hasta el año 48 en el sentido que trataron de de oponer a como alternativa al franquismo una solución de república federal incluso ibérica en algunas situaciones que en algunos textos que no era muy viable pero sí federal podría haber sido viable en todo caso esto no sucedió porque las democracias occidentales tanto la americana como la británica y en menor medida la francesa tuvieron digamos que miedo o un cierto reparo en miedo a volver quizá a una guerra civil o un enfrentamiento y un reparo en ser los artífices de la caída de Franco no se atrevieron a derribar a Franco pero en fin esto es otra cuestión entonces el papel de estas nacionalidades yo creo que fue importante hasta el año 47 y 48 cuanto que propuestas y a partir del año 48 fueron importantes sobre todo los vascos y catalanes porque supieron vincular su destino a Europa y aquí está uno de los éxitos y de las imitaciones que antes me señalaba Luciano destino a Europa hay un un libro que ha estudiado el nacionalismo vasco en el exilio se titula Estación de destino Europa y es verdad que el pragmatismo incluso el tacticismo del nacionalismo vasco fue en este caso bastante notable y que Europa fue su asidero fue digamos la idea que en parte sustituyó la ausencia que tenían bien de república bien de bien de de democracia y el papel de Euskadi y Cataluña luego en los años 60-70 va por otro camino porque Euskadi tiene una emergencia de un nacionalismo radical muy violento que planteó muchos problemas incluso a la propia consolidación de la democracia en España en cambio Cataluña fue una especie de laboratorio en el que se integraron desde católicos hasta comunistas en una alternativa y socialistas y republicanos en una alternativa bastante unitaria que fue la asamblea de Cataluña que fue un poco laboratorio de la transición y finalmente como pregunta la autodeterminación es una idea que está constantemente rondando las propuestas sobre todo de los nacionalistas vascos también de Castelago en el caso del gallego menos en menor medida de los nacionalistas catalanes y esta autodeterminación que fue muy 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 coherente en los años 40 porque formaba parte de la tradición republicana luego fue asumida en los años 60 por los partidos de izquierda en buena medida por el partido comunista y por el partido socialista obrero español y también por otros partidos menores y no se apagó digamos hasta los años 36 y fue es una idea que de otra forma no ha desaparecido que está presente en muchos partidos políticos actuantes hoy en España especialmente en el País Vasco en Galicia y en menor medida pero también en Cataluña a través de otra vía del proceso político no de la autodeterminación en el sentido clásico y esto creo que forma parte de la propia diversidad y pluralidad de la política en España en fin que me gusta que hayas hecho referencia a Luciano al papel de Cuba y de Argel Cuba ha sido pues una yo tengo mucha pasión por Cuba porque ha estado gobernada y dirigida por dos gallegos desde hace poco tiempo Fidel Castro primero y Raúl Castro después hijos de un gallego que fue un emigrante y un luchador en la guerra de la independencia etcétera y que ha sido una pequeña isla que en cambio ha mantenido una posición preponderante en la geopolítica mundial durante tantos años y es verdad que muchos de los cambios ideológicos que tienen lugar en Europa y América se deben a la influencia o al rechazo de la revolución cubana muchas determinaciones han sido o bien por miedo a la proliferación del ejemplo o por ganas de seguir el paradigma cubano y esto creo que es la grandeza que tiene bien alguna alguna cosa más Enrique Luciano yo nada más una una preocupación que tengo y te voy a decir este claro no tienes la bola de cristal ni sabes pero habrá condiciones algún día para que desaparezca la monarquía y surja la república si si claro la monarquía es contingente no es no es no sea no es no es dada por la por la por favor divino yo creo que sí lo que pasa es que yo soy claro un poco escéptico en el sentido siguiente es que España es uno de los pocos países del mundo por no decir el único que ha expulsado la monarquía tres veces y la ha recuperado tras tres porque donde allí donde los países europeos donde ha caído la monarquía no ha vuelto pongamos ya no digo Francia que es un ejemplo de república a vinitio casi en Italia en Alemania en Austria salvo claro quedan las monarquías un poco a la anglosajona pero esas no han caído nunca de momento o sea ni la británica ni la danesa ni la holandesa ni las escandinavas por ejemplo Portugal que es un país bastante parecido a España pues hubo un regicidio hubo una proclamación de la república el año 10 y ni el propio Salazar se atrevió a restaurar la monarquía España es que en ese sentido tiene que hacer una reflexión política muy seria la sociedad española debemos pensar que puede haber una república naturalmente yo creo que es perfectamente viable pero debemos debatir antes qué tipo de república y cómo hacerla si república federal si república unitaria si república ibérica pero eso ya lo veo un poco más en lontananza es decir que hay un debate previo que yo creo que es lo que nos está dando y que es lo que ayudaría digamos a crear republicanos de verdad no a crear republicanos que sólo por táctica se definen como tales es verdad que la monarquía como sus ocupantes están haciendo muchos muchos favores a una idea de la república porque en fin están cometiendo torpezas de calibre como la de su abuelo en este caso o de sus antepasados pero creo que la república merece ser pensada también en sus virtudes que es lo que realmente define un sistema político no sólo las oportunidades por tanto yo creo que sí es posible pero que tenemos que hacer una labor de pedagogía muy fuerte en esa dimensión y no cometer errores anteriores claro ahora si sumamos perdón al concepto central del libro sobre la organización territorial en ningún momento se plantea que la monarquía juega en contra de esa organización territorial porque la monarquía a pesar de estar acotada de la forma en la cual se encuentra hoy en el estado español finalmente cumple un papel otra vez en la unicidad en vez de en el entendido de lo federado de la condición del reconocimiento de las formas de gobierno que unos y otros finalmente el papel en la autodeterminación que pueden darse los pueblos para organizarse a sí mismos o sea esta combinación entre una Cataluña republicana en una España en un estado español con una monarquía se vuelve al menos en términos generales va a ser un gran desafío si va va a generar una serie de problemas el pragmatismo de los de los vascos puede acomodarse más a estas figuras porque a la vez también creo yo por lo que mismo se va describiendo en el libro tienen esta condición desde los pueblos mucho más local mucho más en elementos originarios y no tanto en las nacionalidades de origen podríamos decir del mercado donde se construye toda una idea orgánica en el sentido cultural de la identidad como un referente clave no digo que no lo tenga Cataluña también en muchos elementos pero efectivamente lo que le da fuerza a una posibilidad de convivir con la y además de ser pragmáticos al extremo los vascos no la tienen así los catalanes y sin embargo los vascos por su construcción pueden llegar a los extremos que me gustó mucho la forma en la cual abandona directamente toda lectura maniquea de ETA y además de estas para quedar bien y para cubrirse etcétera si no hay un análisis a usar la palabra objetivo pero hay un análisis muy interesante de ETA y de cómo evoluciona ETA y hay una explicación por lo menos importante de cómo se dan toda esta serie de contradicciones pero la monarquía estaría jugando en contra de toda lectura del reconocimiento real y efectivo de la autodeterminación de los pueblos para para definirse aún en algunos otros esquemas se ha aprobado ¿no? Irlanda pues costó un poco de sangre ser reconocida como una república pero es casi acaba siendo una suerte de protectorado hacia el interior y separándose finalmente ¿no? en la práctica de la república irlandesa aunque hay una serie de elementos ahí comunes que podrían ser ahí vistos a mí yo una cosa que quería ver si puedes comentar también Ramón es este ángulo de los exilios y empezabas a manejar su temporalidad pero jugaste en términos conceptuales en términos muy interesantes con el destierro y destiempo introdujiste esta idea del destiempo para poder construir el exilio en abstracto ¿sí? y se percibe a lo largo del libro hay el exilio es visto en sus diferencias pero no en sus distintas etapas porque el destiempo ayuda a una construcción general podríamos decirlo así de un concepto también que permite una identidad general también yo te quiero decir que por mi experiencia personal se daban las dos cosas teníamos prohibidos un montón de cafés de lugares de los otros y perdón si los otros también son republicanos no 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 pero con eso no nos llevamos ¿no? lo que unía mucho era que también hay una pequeña referencia a los presos desde el principio unía poderosamente la solidaridad con los presos ¿no? era porque eran presos de todos primero después de presos básicamente de ciertas corrientes y todo pero ahí digo porque acompañaba desde que era un mocoso a mi padre a mi tío Francisco Comezaña Rendo ¿sí? ahí y María Ángeles efectivamente está conectada y está contentísima con lo que dijiste de ella me manda a decir ahí que eres un amor de persona como siempre pero este en ese sentido íbamos a buscar la cooperación de todos para mandarla a los presos y las mujeres de las distintas agrupaciones políticas tejían hacían comidas y eso por los presos y eso daba otro sentido hay una perdón hay una pequeña imprecisión sobre la salida de Fernando Claudín y se le junta con Semprún de repente cuando la salida de Claudín tiene otras otras condiciones ¿sí? de todo el grupo de Mario Zapata que era su nombre de batalla más conocido de las publicaciones del tema de las condiciones en la cárcel él venía saliendo de Burgos precisamente y se habían trasladado el papel de la Pirenaica y de otras radios importantísimas en la relación con España creo que sí había un desconocimiento grande de lo que sucedía dentro pero quizá en la prefiguración democrática y federal de los sindicatos de su cambio algunos que ya tenían una estructura federal y que proyectaron sobre la figura estatal y otros como comisiones obreras que es una verdadera revolución en contra del corporativismo en otra en otro campo donde hay ciertos elementos de federalismo pero esencialmente hay una ruptura con todo el corporativismo en todas sus acepciones y creo que ahí hay un juego muy interesante de cómo son las organizaciones sociales clandestinas que se mantienen vivas las que van a traer toda una serie de también elementos desde el exilio y otros o los que se mandó regresar entre ellos por ejemplo este algunos de nuestros padres fueron recibieron la orden de regresar quemaron naves en México lo intentaron volvieron a ser hostigados o reprimidos y acabaron de nuevo fuera había todo este esfuerzo de ir y venir mundo obrero vendiéndose por miles en España o sea había toda una transformación y algunos giros teóricos perdón ya dije todas las cosas que quería decir algunos giros teóricos dentro del marxismo que haces una crítica correcta a las visiones más ortodoxas por llamarle de alguna manera le atribuyes a Stalin cosa que está comprobado que fue Lenin el que escribió sobre la autodeterminación pero la que más me interesa es el gran grupo en Cataluña que nos hizo descubrir en plena dictadura a Gramsci a Antonio Gramsci entonces esa dimensión y la lectura del estado de Gramsci por la lucha por la hegemonía y todo ello trajo una influencia muy fuerte tanto en comisiones obreras como en otros ámbitos en términos de su definición perdón ya eché fuera para plantearte hay una serie de elementos los que quieras tomar pero me parece que nos abre todos esos ángulos el libro muy bien bueno han sido muchas cosas Luciano y explicaré solo un par de ellas la primera sobre la monarquía si puede ser compatible una monarquía con una diversidad nacional interior yo creo que históricamente eso así el imperio austro-húngaro por ejemplo es un caso bastante paradigmático de ese sentido en ese sentido pero desde luego si me llamara la monarquía cosa el monarca o la institución si me llamara para que lo asesorara le diría que está haciendo todo lo contrario de lo que debería hacer en este punto también porque la monarquía si tiene alguna función en España aparte de ser forma de estado es ser digamos que una corona que actúe como una monarquía plural o compuesta como se decía en los tiempos antiguos España la monarquía española la monarquía hispánica tradicional era monarquía compuesta y John Elliot del historiador inglés ha insistido mucho sobre ello es una idea muy feliz que algunos constituyentes en la España democrática la conocían y la quisieron implementar pero los fundamentalistas de la constitución más jacobina podemos decir se lo impidieron de modo que la monarquía puede ser un interlocutor que una pues a Cataluña a Galicia o el País Vasco y el resto de España con algunas dificultades pero podría desempeñar ese papel pero para empezar tendría que querer ser eso y hablar las lenguas de España dirigirse a los pueblos de España de una forma digamos que normalizada y todo eso la evolución de la democracia española fue en dirección diferente a lo que algunos constituyentes pensaban por eso yo insisto mucho en el libro en la idea de que no es mía originalmente que una cosa es lo que dice la constitución y otra cosa es lo que los juristas o los jurisconsultos o los constitucionalistas dicen que dice la constitución una cosa es lo que dice literalmente otra cosa es lo que ellos dicen que dice y esto se puede aplicar a muchas cosas incluso al problema catalán a las sentencias que hubo sobre él y todas esas cosas de modo que sí la monarquía podría ir en esa dirección pero francamente creo que no va y por lo tanto bueno eso no es mi problema y allá ya se verá cómo acaba todo lo del destierro y el destiempo me ha parecido que es una llamada de atención necesaria porque uno de los grandes problemas de todo desterrado todo desiliado todo emigrado es que pierde contacto con su tierra de origen y no acompasa debidamente los cambios que tienen lugar allá y le ha pasado imaginemos yo lo saco un poco a colación lo que le ha pasado al gobierno polaco en el exilio que estaba en Londres durante la segunda guerra mundial y se encuentra en el año 45 que no tiene lugar y que hay otros que por influencia en este caso más bien de la URSS pero podía no ser así que ya se ocupan de gobernar Polonia frente a los que estaban esperando en Londres y que estaban colaborando en la guerra mundial y que habían sido muchos de ellos unos los llamados pilotos suicidas que de la RAF que se enfrentaron a la Luguafe de Gering es decir que habían hecho méritos incluso bélicos bastante grandes entonces el destierro es una cosa y el destiempo es otro y aquí esto me parece que eso vale para todos hay un texto que me ha impresionado mucho que está en las España de un republicano creo que era de izquierda republicana Daniel Tapia que escribe en esa revista que se llama la otra mujer de Lot y que hace un llamado a los republicanos que lo estaban leyendo en México en otras partes que no podemos quedarnos como la mujer de Lot mirando para atrás y sino que hay que mirar hacia el futuro esto creo que el destiempo favorece las posiciones de la mujer de Lot ser consciente del destiempo favorece el caminar y ver el futuro en este sentido los republicanos en general esto lo dijo por ejemplo Daniel Tapia creo que el año 47 48 que hay que tener bastante valentía para decirlo en el año 47 que ya está bien de mirar hacia atrás no somos pretérito tenemos que ser también futuro y esto es lo que se hace también en Europa y lo que hacen cuando conectan con el interior y que conectan con en fin con la oposición interior que fue muy plural desde tierno comisiones obreras los abogados los médicos los nacionalistas hubo una una pluralidad de oposición en ese sentido que yo creo que está bien que está contada más o menos en el libro de modo que no sabemos lo que nos depara el futuro pero yo creo que con reflexionar sobre ello nos prepara para hacerlo mejor y esto es lo que he tratado he tratado de trasladar y de y de difundir a través de este libro que bueno que el título lo he pensado mucho primero en exilio solo sin abstracto más bien exilio republicano aunque lo dudé porque hay exilio que no es republicano que no son republicanos necesariamente y que están exiliados también pero en fin el hegemónico es el republicano y por lo tanto era necesario decirlo exilio republicano y lo del pluralismo nacional es una forma también de de incorporar una visión muy 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 no diría muy light pero muy inclusiva a fin de cuentas el término está usado por el año está tomado de un texto bueno tomado no que es bastante común pero lo usa un antiguo falangista que se que se vuelve hacia posiciones más democráticas en los años 50 que fue Dionisio Ruediruejo que participa en el congreso de Múnich y todo esto y que escribe un texto para una revista portuguesa que se llama el pluralismo nacional de España y esto me da pie para decir bueno esto es una idea que podía ser un punto de encuentro para muchos y ahí están los que eran radicales nacionalistas catalanes o vascos con los que eran más bien republicanos y no exactamente nacionalistas con los reformistas del interior que debían dejar de ser solo regionalistas y el pluralismo creo que es un punto de encuentro para todos ellos y ahí creo que Cataluña como tú dices Luciano creo que ha cumplido un papel ideológicamente muy fuerte muy sólido porque no solo ha incorporado todo el legado de Granji y de toda la experiencia del partido comunista italiano sino también porque como he dicho antes ha sido un ejemplo de integración de la oposición al franquismo que incorporaba unos objetivos muy claros libertad democracia por tanto amnistía reconocimiento de la diversidad estatuto de autonomía documento que debería dejar claro digamos esos los contenidos y los derechos y también las defensas de las culturas o de los pueblos o de las naciones interiores bueno todo esto Cataluña creo que esa Cataluña es distinta muy distinta de la Cataluña actual no tiene nada que ver con el libro pero el proceso sí deriva un poco de eso pero ha sido un viraje bastante profundo de lo que había sido la tradición política catalana hasta los años hasta la crisis económica del año 8 o 9 bueno pues muchas gracias ya nos hemos colgado mucho el tiempo pero ha sido muy muy interesante y hay una pregunta muy importante que dice que dónde se puede comprar el libro bueno pues supongo que en México se podrá comprar a través de vía internet Amazon o sí cualquier plataforma porque la editorial es bastante pequeña y creo que no tiene un distribuidor en México me parece en todo caso en la propia la editorial tiene una librería en Madrid que se llama Marcial Pons que lo venden por esta vía y si no pues a través de Amazon o cualquier otra plataforma o cualquier otra librería sí felizmente está disponible quiero decir que no está agotada la edición y no hay no hay caso en ese sentido si hay algún interés por comprar le agradezco mucho a lo que lo ha preguntado y espero que podamos venderlo bueno tenemos aquí unos saludos en primer lugar Ernesto Casanova Caloto que es el presidente del Ateneo manda saludos y felicitación a los ponentes está también bueno María Ángeles Comezaña que también me dijo que bueno que muchas felicidades tanto al autor como a los comentaristas y después tenemos saludos de Juan Francisco Rusti de Miriam Vilches Ruiz Rosaura Ramiro Sevilla Lucía Guzmán Almudena de la Iglesia Javier no perdón sí esos son los que tenemos pues muchas felicidades y ahora continuamos porque en el Ateneo tenemos la costumbre de regalar unos reconocimientos bueno no de regalar sino de otorgar unos conocimientos a todos los participantes los vamos a mostrar en pantalla y luego lo haremos llegar de alguna manera bueno gracias Enrique del Val Luciano Concheiro Ramón Villares con mucho gusto y con el agradecimiento del Ateneo por permitirnos presentar el libro ahora nuevamente compartiremos bueno aparte de agradecer infinitamente a los tres participantes a Ramón por elegirnos y a los dos que apoyaron esta presentación muchísimas gracias ha sido un placer estar con vosotros vamos ahora a compartir el código QR para que se puedan efectuar donativos los invitamos a continuar participando en los eventos realizados por el Ateneo y que mostramos en nuestra página y en las redes sociales agradeciendo su atención les deseamos buenas tardes ahora sí a todos en México y en España y muchas gracias a todos buenas tardes y hasta luego gracias por haberme invitado muchas gracias Fina muchas gracias muchas gracias Luciano muchas gracias Enrique adiós Ramón felicidades hasta la próxima felicidades maravilloso libro Ramón hasta la presentación en México Ramón sí un debate sobre sí lo tendré en cuenta porque la palabra Ateneo para mí significa mucho muchas gracias hasta luego bueno Fina muchas gracias gracias